Sergio Cervantes, es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Qué maravilla. Un gusto recibirnos. Bienvenido. Antes de empezar, yo tengo que mostrar estas fotos. Mostrá que es una joyita. Estas son joyas de hace... Cumplen 15 años en este momento. Qué maravilla. Estás cumpliendo 15 años. Miráte, qué pibe, Coco. Qué pibe, ¿no? Pero estamos hablando de que nos entregaron... Al revés. Al revés. Nos entregaron el Quijote, ¿verdad? Exactamente. Hace exactamente 15 años. Mirá lo que éramos. Dentro del marco, Carlos, contanos un poco. Sí, el colegio celebra siempre la Semana Española, que va en abril, que coincide con la fecha de Cervantes, y ahí se invitan a personalidades. Ese año, justamente, le decía a Coco fuera de cámaras, estuvo Gina Zorrilla, que nos engalanó con su presencia, y estuvo el maestro Pais Vilaró, los dos inolvidables, que él pintó en vivo para los niños. Y el remate de semana fue, con una alegría, un pum para arriba, con Paola y Coco, que estaban haciendo un muy buen programa. Exacto. Tal cual. Que también me decías que los primeros programas fueron muchos. Sí, los programas pilotos que hicieron ustedes fueron los cinco primeros programas. Estuvo el colegio Cervantes, y realmente, capaz que fuimos cábala, porque estuvieron un montón de años en el aire, y captaba mucho a los chicos. Sí, sí, tal cual. Y ahí se enamoraron un poco de la dupla que estaba al mando, que era Paola y Coco, ¿no? Tal cual. Qué lindo. Carlos, ¿cómo está enfrentando el colegio toda esta situación tan particular, con el tema de las clases a distancia y demás? Bueno, estamos trabajando prácticamente semana a semana en reuniones, debiendo qué modificar, porque lo que parecía bien una semana, en la otra, yo en los WhatsApp de los papás y de las mamás, o los correos, diciendo, así no va, mejor en esto. O sea, está haciendo un trabajo en equipo. Nosotros hoy estamos haciendo, tenemos un aula virtual, donde ellos trabajan en actividades escritas, se las envían a los maestros, los maestros se las corrigen. Previo a eso, hay un video que cada maestro marca con el tema del día, porque no podemos seguir repasando los de años anteriores, ya tenemos que entrar en programa 2020. Y luego, una comunicación diaria por vía Zoom, que es lo que hace que ellos puedan evacuar dudas, conversar con sus teachers y con sus maestros de español. Eso por ahora es el sistema. Lo que yo he hablado hoy con el equipo docente de primaria, que aprovecho a felicitarlo y agradecerle por el enorme compromiso que hay, es que vamos a trabajar el doble de tiempo para que luzca la mitad. O sea, ni el niño ni el padre va a estar contento con lo que nosotros demos, porque realmente lo lindo es tenerlos ahí en el colegio, estar nueve horas trabajando, intercambiando, debatiendo. Bueno, esto es todo algo medio raro para todos. Sí, es un aprendizaje para ustedes, para los maestros y también para los niños, que nadie estaba... Exacto. Es como la famosa zona de confort que habla todo el mundo. Bueno, salimos todos de la zona de confort. Los docentes, los niños. Lo que sí estamos viendo, porque más allá que se están dando clases, estamos eliminando vacaciones, lamentablemente, ¿no? Entonces, vacaciones de julio, vacaciones de septiembre, el irnos más allá del 10 o 12 de diciembre, como normalmente terminan las clases. Todo eso van a ser paliativos. Para recuperar también, ¿no? Para recuperar. Incluso se está hablando de que en febrero, que nosotros ya estamos todos trabajando, en los privados normalmente nos reintegramos los primeros días de febrero. Se podría llegar a dar clases. Exacto. No de la clase que viene, sino un repaso de cosas que quedaron en el lintero del año anterior. Ahora, decías algo que vale la pena destacar. Esto es un trabajo en equipo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y ustedes también están aprendiendo de esas incertidumbres de los padres, que de repente con el planteamiento del docente se encuentran con que, no, esto no lo puedo solucionar de esta forma. Exacto, exacto. Mira, Coco, ahí la famosa ley de Pareto, esa del 80-20, por suerte en el caso del Cervantes, será 90-10, que hay un 10%, que siempre, bueno, está complicado, da para atrás. Y hay un 90% de las familias, que también aprovecho este espacio que me brinda desayunos para transmitirle a esas familias, el agradecimiento, porque realmente hay niños muy pequeños que tienen que estar trabajando en plataformas o en Zoom, videoconferencias. Y que requiere sí o sí que los papás estén ahí, si no es imposible. En muchos casos, sí. Lo más lindo es cuando tú empiezas a trabajar con chicos de segundo, tercero, más bien, hacia arriba. Que ya se manejan, claro. Que ya lo ves a ellos con sus auriculares, tipo universitarios, y está bueno. Nada es lo mismo, todo es paliativo. Pero bueno, las familias están cumpliendo un rol importantísimo, porque además, mientras trabajan, los que tienen la suerte que siguen trabajando, y no han ido a seguro de paro, o en el peor de los casos han sido despedidos, y encima generar toda esa depresión en casa, están trabajando. Y lo mismo pasa con el equipo docente, ¿no? Hay un 90% del equipo que está a full y dónde hay que ir, y mil reuniones, y lo que tú digas está bien, hacemos tormenta de ideas. Hoy tuvimos una tormenta de ideas temprano y salieron cosas muy buenas. Y Carlos, ¿la forma de evaluación se está evaluando o se está pensando en algún cambio? No, estamos evaluando en la misma aula virtual. Nosotros tenemos una plataforma que se llama CIGED, y ahí nosotros colgamos tanto videos de los maestros dando un tema nuevo, o actividades escritas. Ellos las envían al docente, y los docentes se las corrigen y se las devuelven. Esa es un poco la modalidad. Repito, por ejemplo, para dar teorema de Pitágoras en sexto, no lo puedes dar solamente colgando un material. Tienen que ver al maestro, entonces el maestro se graba pequeños videos de 10, 15 minutos, que entre los propios compañeros se están filmando con sus teléfonos móviles. Surge ahí el tema, lo plantean con actividades y luego las evalúan. El Zoom es una especie de consulta, o sea, la tardecita se conectan a Zoom, no entendí nada. Y ahí el maestro, mano a mano, con los chicos les va consultando. Hoy se les ocurrió una muy buena idea a los maestros de fraccionar los grupos. Los grupos son de 24 alumnos promedio. Entonces, ¿por qué no hacemos 12 y 12? Le digo, si ustedes no tienen problemas, yo... Este trabajo de los docentes, ¿lo hacen desde la casa o mismo desde el colegio? Hay opciones. O sea, los maestros tienen su propia aula con su computadora y demás. Y además, como está el departamento de informática a disposición 24 horas, y están ahí instalados en el colegio, hay docentes que prefieren ir con su tapabocas, todas las prevenciones y trabajar ahí. Y sobre todo los jóvenes, los maestros, lo hacen desde su casa y sale perfectamente. Carlos, ¿cuáles son las bondades del colegio Cervantes? Si podemos enmarcar algunas principales. Y las bondades en los valores, la misión o la visión. Nuestra es que sean niños felices, ante todo, porque están 9 horas. Es imposible que si están 9 horas mal, que no lo sean. Con lindos valores, que esas amistades que generan en el colegio las mantengan para toda la vida. Y académicamente exitosos. Mis tres hijos fueron al Cervantes. No tengo otra opción, no se me cruzó por la mente otra opción. Y hoy mis hijos, por suerte, se da que los tres, ya adultos, ¿no? 30 años, 20 y pico largos, son chicos felices, con valores y esos amigos de toda la vida, que son como hermanos generados en el Cervantes. Y además, académicamente exitosos. Con tres carreras distintas, porque los tres siguieron tres carreras distintas. Pero les encanta lo que hacen, son metedores. Y es el perfil un poco de lo que yo veo de los exalumnos. Bueno, después está el acuerdo con España. Una España que hoy está sufriendo muchísimo, pero somos el único colegio español en Uruguay. Entonces, se le da una doble titulación. Entonces, tienen muchas bondades que hoy, lamentablemente, con estos... Carlos, en medio de esta situación tan particular que generan algunos movimientos, ¿se puede llegar a inscribir a algún alumno en este momento del año? Sí, sí, hay mucha migración. Va a haber migración de nuestro colegio hacia otros, de otros colegios hacia el nuestro. Nosotros hemos tomado una medida... También las realidades de muchas familias van a cambiar y demás. Yo creo que sí, sí, sí. Así como dijo Robert Silva, el presidente primaria, pueden recibir chicos en escuela pública durante todo el año. No hay momento y los privados también, ¿no? ¿Y ya están pensando en el día después cómo encarar esto? Sí, sí. Nosotros hemos tomado medidas muy empáticas con las familias en cuanto a lo económico, porque hasta ahora hablamos de lo académico, pero las familias están, obviamente, preguntando qué va a pasar. Mi hijo no va, me cobran lo mismo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer unos descuentos impresionantes para que la gente, por lo menos, sienta... Por ejemplo, de abril y mayo dijimos, olvídense de abril y mayo. Entonces, la gente, ¿cómo? Olvídense. Sí, sí. Esto va para enero y febrero. Bueno, es una medida. Como el colegio cobra 10 cuotas, 10 mensualidades, nos da esa cintura como para que el padre que se está viendo apretado ahora, por lo que ya sabemos... Y enseguida más adelante. ...pueda barajar y dar de nuevo el resto del año. Y así empezaron a llover. Gracias, gracias, gracias. Pero, entonces, lo que logramos es, gracias a todos, a los padres que siguen pagando, a bancos que nos han dado un respaldo impresionante, a decir, bueno, abril y mayo, los más chiquitos, olvídense de la cuota, ni ahora, ni en febrero. Y después se han hecho descuentos interesantes, cosa que la gente diga, bueno, el colegio está pensando en mi bolsillo también, porque acá hay dos vetas, la académica, que más o menos fue la que hablamos resumidamente, y la económica. Son las dos cosas que a las familias hoy le están preocupando. Y hemos tenido un reporte impresionante de parte de las familias, y la verdad, lo digo ahora, los maestros pobres están trabajando, pero si alguno me ve o algún esposo o esposa de maestros, decirle que estoy súper orgulloso del equipo que tenemos, porque se han puesto el equipo al hombro y están realmente pensando, primero en los niños, segundo en los niños, tercero en los niños, y cuarto en los niños. Críticas van a llegar, estamos, la espalda cada vez la tenemos más ancha para recibir esas críticas, pero bueno... Es parte de esto. Sí, sí, es parte. Carlos, recién decías, con respecto a las vacaciones, lo que es julio, lo que son las vacaciones de septiembre, hay muchas familias que también de repente, para esas instancias, tienen planeado un viaje, que quizá se les tenga que correr, como quizá también se les corrieron viajes de ahora de semana de turismo, obviamente, es entendible, pero ustedes ya tienen un panorama claro de qué va a estar pasando en esas fechas, si vamos a estar con clases, si no, quizá es una pregunta que... Excelente pregunta doble que hiciste, la primera es que obviamente no vamos a pasar lista, porque si hay familia que tuvo que trasladar su viaje de turismo a julio, o ya tenía planificado para julio, bueno, no se pasará lista, obviamente, pero sí vamos a estar trabajando los maestros y avanzando. Lo mismo en septiembre, que normalmente se da una semana, nos la da a Codicen, también esa semana, lamentablemente, no es que estemos de vacaciones ahora, pero todo parece como que estamos de vacaciones. Sí, claro, pero es como hablábamos, al principio no se puede igualar la educación a distancia con la presencia. Y después hay otra cuestión que el 10 de diciembre, 11, los chicos ya desenchufan, bueno, acá le vamos a decir enchufen y hasta Navidad vamos a seguir trabajando. Enero lo vamos a necesitar todos, todos, niños primero y docentes después. Y febrero, como estamos ya reintegrados, todo el equipo, lo que vamos a hacer es un repaso de lo que se hizo, capaz que no todo el mes, porque también los chicos hay que pensar en que quieren también una desconexión, pero sí un repaso de lo que quedó colgado del año anterior. O sea, estamos bien parados, estamos firmes. Ahora, si esto sigue o crece y se va a septiembre, mi discurso cambia totalmente y tendré que hablar de una pérdida del año. Esperemos que no, pero bueno. Carlos, gracias por el regalito. Gracias por los regalitos. Bueno, no, no, les traía para esta invitación preciosa que me hicieron un planiferio para que luzcan al menos el día de hoy en su escritorio y sí, a los chicos se les va a entregar apenas lleguen, estamos tomando medidas de todo tipo en cuanto a jabón, jabón, alcohol en gel, demás, recreo fraccionado. Ya estamos viendo el día de mañana que entren, salgan de clase, tríquete, entren a clase, tríquete, o sea... Bueno, hay que pensar en todo. En todo, en todo. Pero así que muchísimas gracias por este espacio porque yo sé que muchas familias del Cervantes y de otros colegios también nos están mirando. Te devuelvo la foto, me la pasas por... Te la voy a pasar, sí, y la verdad que estás igual. Gracias. A poco se lo diga que se lo cree. Ahora se pilla. Estoy igual de estar a... Carlos Campos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, les queremos compartir una buena iniciativa. Me quedo en casa.com.uy. Esta es una...